Muy buenas a todos y bienvenidos chicos al top 5 de los mejores goles de Leo Messi Chicos, como ya sabéis algunos en mi canal hago tops, pero nunca había hecho un top sobre algún jugador Y chicos, que mejor manera que hacer un top sobre Leo Messi, el ganador de 4 balones de oro, ni más ni menos Y probablemente de 5 dentro de 2 meses Pero bueno, quiero dejar claro que me ha costado bastante elegir nada más que 5 goles Porque la carrera de Leo Messi está plagada de goles y golazos espectaculares La verdad que este futbolista ha metido goles de todos los colores y no ha sido nada fácil Chicos, quiero dejar claro que esta es mi opinión, es decir, que están para mí aquí los 5 mejores tantos de Leo Messi Que puede que no coincida con la tuya, pero bueno, esperemos que sí Así que nada chicos, sin más dilaciones, empezamos Número 5 Y en el puesto número 5 chicos, tenemos este gol de Leo Messi contra el Atleti de Bilbao Muy reciente en la final de la Copa del Rey de la temporada pasada Este gol chicos, este gol dio la vuelta al mundo por el jugador de Leo Messi Si algo tiene Leo Messi chicos, es que todo lo que se encuentra por delante se lo lleva Es un futbolista que regatea muy bien, es muy ágil Y chicos, que mejor manera que meter un gol así en la final de una copa Me ha costado mucho decantarme por este puesto, porque Leo Messi ha metido muchos goles así Pero al meter este gol en una final me ha decantado mejor por este La complejidad de este gol es impresionante, porque se llevó a 4 jugadores arrancando desde la banda derecha Y chicos, este es para mí el 5to mejor gol de la carrera de Leo Messi Número 4 Y en el puesto número 4 chicos, tenemos esta obra de arte de Leo Messi contra el Arsenal en los octavos de final De la Champions League de la temporada 2010-2011 Este gol podría estar perfectamente entre los 3 primeros, porque a mí realmente me ha maravillado este gol No sé si os habéis fijado chicos, pero con qué frialdad Leo Messi pica al balón frente al portero Y no es para definir, no, no, es para regatearle y después marcar a placer Sinceramente chicos, esto solo lo puede hacer Leo Messi y 2 o 3 jugadores en la historia Imaginaos si ha marcado tantos golazos Leo Messi que este gol e esta obra de arte está en el puesto número 4 Un gol contra una de sus víctimas favoritas, el Arsenal de Arsene Wenger Y chicos, este es para mí el 4to mejor gol de la carrera de Leo Messi Número 3 Y chicos, en el tercer puesto tenemos otra obra de arte de Leo Messi Concretamente contra el Sevilla en la temporada 2011-2012 Lo tengo que admitir, lo que más me gana de esta jugada es el caño El tremendo caño que le hace Spagic y después la definición De verdad que me ganaron por completo y se ha ganado el tercer puesto A algunos les parecerá un gol normal, pero es que sinceramente no todos futbolistas Hacen una definición tan buena como la de Leo Messi Esa mezcla de vaselina con globo que hace Messi tan parecido a la cuchara de Raúl Es algo que de verdad veo muy poco en el fútbol de hoy Y la verdad que cada vez que veo que define así es para levantarse y aplaudir Por lo tanto chicos, aquí tenéis el que para mí es el tercer mejor gol de la carrera de Leo Messi Número 2 Chicos, he aquí el segundo puesto Siendo sincero del top, este es el gol que más me ha maravillado Muchos sabéis que soy del Madrid Pero no tengo ningún problema en decir que este gol merece estar entre los tres finalistas al premio Puskas Ese regate, ese movimiento de cintura, esa definición con su pierna mala Simplemente Leo Messi De verdad chicos, si este gol no está el primero es porque el primer gol ya es de otro planeta Ya sabéis que a mí me encanta la definición de Leo Messi cuando pica el balón Pero es que esta vez la pica con su pierna mala Y ante nada menos que para muchos es el mejor portero del mundo Con esto queda zanjado de que Leo Messi no es un zurdo cerrado si no lo hubiera pegado con su pierna buena Aunque me gana muchos puntos el regate, el dribbling que le hizo a Boateng Ya que literalmente lo dejó sentado Y chicos, he aquí el segundo mejor tanto para mí de Leo Messi Número 1 Y en el primer puesto, como si no chicos, tenemos el golazo maradoniano de Messi al Getafe Partido de la Copa del Rey en la temporada 2006-2007 Este gol chicos es la perfecta imitación del gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra Es verdad que el partido que se jugaba Argentina en aquellos años era mucho más importante que este Pero eso no quita la importancia del gol Yo creo que dejar este gol en el segundo, en el tercer lugar o peor Hubiera sido un poco falta de respeto a esta imitación del gol de Maradona No quiero decir que este gol sea peor que los demás, ni mucho menos Para mí es el mejor gol que ha metido Messi Otra cosa es que los otros me hayan impactado más Pero eso no quita la importancia de este Y chicos, este es para mí el mejor gol de la carrera de Leo Messi Chicos, aquí terminamos el top 5 de los mejores goles de Leo Messi Si te ha gustado el top, recuerda dejar tu like De verdad, ese like apoyaría muchísimo al top Y si quieres que sigas en tops, pues recuerda dejar tu like Dejando fuera los colores Madrid-Barça Hay que reconocer que Leo Messi es de los mejores futbolistas que han habido Aunque yo sea del Madrid, hay que reconocerlo Chicos, un saludito y adiós ¡Suscríbete al canal!